Mundo de Cristo punto net, la página web cristiana presenta No hay mejor medicina que tu presencia Está mi alma Vivifícame Señor, según tus palabras He manifestado mis caminos, solo tú me has respondido Enséñame Señor, cómo andar contigo No hay mejor medicina que tu presencia Mi vida, cuando llegan los momentos De tristeza y de dolor No hay mejor medicina que tu presencia Mi vida, cuando llegan los momentos De tristeza y de dolor Yo puedo ver tu mano en mí Que estás cobrando Y puedo ver que las heridas Estás sanando Ya no tengo que llorar Ya no tengo que sufrir Porque en la cruz del Calvario Moriste por mí Abatida hasta el fondo Está mi alma Vivifícame Señor, según tus palabras He manifestado mis caminos, solo tú me has respondido Enséñame Señor, cómo andar contigo No hay mejor medicina que tu presencia Mi vida, cuando llegan los momentos De tristeza y de dolor No hay mejor medicina que tu presencia Yo puedo ver tu presencia Mi vida, cuando llegan los momentos De tristeza y de dolor Yo puedo ver tu mano en mí Que estás cobrando Puedo ver que las heridas Estás sanando Ya no tengo que llorar Ya no tengo que sufrir Porque en la cruz del Calvario Moriste por mí Yo puedo ver tu mano en mí Que estás cobrando Y puedo ver tu mano en mí Y puedo ver que las heridas Estás sanando Ya no tengo que llorar Ya no tengo que sufrir Porque en la cruz del Calvario Moriste por mí Tu presencia Señor En mi vida No tengo que llorar No tengo que llorar Ya no tengo que llorar Y puedo ver tu mano en mí